En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. Dígame. Buenos días, la señora Belén. Sí, soy yo. Hola, soy el encargado de aquí del polígono de la carpintería, de las banquetas de la cocina. Sí. Vamos a ver, me han dicho los chavales que ha devuelto usted una banqueta. Sí. ¿Qué le pasa a la banqueta? Pues tenía unos roces, lo intentó quitar el chico así y se veía así señalado, negro. No es que fuese un roce, pero vamos, yo estaba rozo, negro. Pero es que por eso no se puede devolver una banqueta. ¿Ah, y me la quedo rozada? No, hombre, no, rozada no, pero es que yo estoy viendo la banqueta ahora y la banqueta no está tan rozada, señora. No, no está muy rozada, no, no. Además, yo se lo dije al chico, digo, yo no sé si esto se quitará con un trapo, digo, porque es que a lo mejor no es ni siquiera el chico. Dice, dame un trapo, te intento quitarlo. Se quitó bastante con el trapo. Y él mismo dijo, dice, hombre, pues sí, se queda ahí señalado, yo ya más no lo puedo quitar. Me la llevo. Ya, pero él cuando llegó al taller dijo que usted la había presionado, que usted quería... Válgame Dios, que le he presionado, ¿cómo? ¿Le he puesto una pistola en el pecho? No, hombre, no, pero no me diga... No, pero usted le dijo que usted una banqueta así no se la quedaba y que se la llevara. No, si eso sí le dije, digo, mira, es que... Sí, no, no, claro que se lo dije. Hombre, es que a mí me ha costado casi 100 euros una mierda de banqueta. Para que me la dejen en un estado, bien. Esta banqueta yo, como encargado de aquí, responsa, yo no se la voy a devolver, se lo digo ya. Bueno, pues no me la devuelvas, yo voy, la recojo y ya sé que yo en esa tienda no vuelvo a comprar nada más. O sea, encima es que como, fíjate, que si hubiese hecho yo algo malo, o sea, es una banqueta que no ha venido en buen estado y la he devuelto. Que no me la descambias, yo voy a recogerla esta tarde, la traigo y punto, o sea, no hay más que hablar. No, pero es que lo que me hace... No, perdóneme. Y que me gustaría, tú díselo al chico, que de lo que quedó, quedó la mitad, pero es que yo, según la vi, tenía mucho rayajo negro. Yo no voy a pagar una banqueta con rayajos negros, o sea... Pero espérese, señora, si es que estamos discutiendo algo que luego usted la va a tener, y va a tener usted posiblemente la cocina con mierda por todos los lados, y no van ustedes a protestar, es que protestan ahora. Pero vamos a ver, ¿y tú sabes cómo tengo yo mi cocina? A lo mejor la tengo más limpia que tu boca, bonito. No, pero perdóneme... O sea, no te pongas chulo tampoco, ¿eh? No, yo no me estoy poniendo chulo, yo sí... O sea, me estás diciendo que tengo la cocina llena de mierda. A lo mejor la tengo más limpia que tu boca. No, así me dijo el chaval que fue a llevarle los muebles, y dice, menuda mala hostia que tiene, normal. Bueno, pues porque no me has visto en persona, porque estoy por teléfono, si estuviera adelante, a lo mejor saco hasta las uñas. No, no, pero si es que no me extraña, lo que no se puede hacer, señora, y vuelvo a repetir, que queremos las cosas gratis y las queremos nada más que... No, gratis no, bonito, me has cobrado un pico por esa banqueta. Hombre, y no me diga usted que es para devolverla. Encima no me gusta. Es usted una caprichosa y punto. Bueno, porque a lo mejor me lo puedo permitir, o sea que a lo mejor tú estás amargado ahí en el almacén y no te lo puedes permitir. No, yo no estoy amargado en el almacén, yo lo que estoy es harto de tanta clienta, que lo que tienen que hacer es irse a los centros comerciales grandes a comprar allí, que es lo que tienen que hacer, falsas. A por donde nos salga del... Bueno, pues haga usted... ¿Dónde me vas a decir dónde tengo que ir a comprar, bonito? Un momentito, que está aquí mi jefe, ¿no? Que estoy hablando con la... Porque se ponga tu jefe y... Sí, se va a poner... Un momentito, pero estoy hablando... Que se ponga el que... Un segundo, que... Espera un momentito. Estoy hablando con la señora de la banqueta, bueno, una maleducada, me están diciendo que sí está... Maleducado, tú y chulo, tú bonito. Y nada, seguro que tiene la cocina llena de mierda y está aquí protestando por lo de la banqueta. La tengo más limpia que tu boca. Y nada, y me está aquí insultando y todo. Hombre, y lo que haga falta, porque eres un chulo de mierda. No, pero si es que lo que no se puede hacer, señora, es... Bueno, yo le paso con mi jefe y ya está. Pues pásame con el que haga falta. Que yo con usted no quiero... La sierre debería tener lo mismo contigo que con tu jefe. Pero si es que yo cojo ahora mismo... Porque ya has vendido una banqueta que está arañada. Bueno, pues mira lo que... Mira, voy a coger la sierre, la voy a meter y la voy a rajar. Yo no quería coger la banqueta y darte con ella en la cabeza si la tuviera a mano, bonito. Claro, sí, como si fuera usted Ángel Cristo, ¿no, Bárbara Rey? Venga, hombre. No, mucho más, mucho más. Sin vergüenza, clientes. Le paso. Sin vergüenza, tú. ¡Pelen! ¿Qué? ¿Pelen? Dime. ¡Hola! ¡Hola, madre que te pareo que estás con la... Como coge la banqueta y que te la pongo. ¡Tú vas de la comida! ¡Belen! ¡Dime! Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial. Por favor, por favor, no me lo puedo creer que lo escuche todos los días, se lo cuente en el parque a estas pedorras. Digo, y es que pica la gente, y es que pica, y he pico yo. Y ha picado, ha picado. ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Belen, cariño, un besote muy grande de parte de tu amiga Carmen, que te están gastando una broma telefónica con todo el cariño, eh! ¡Muchas gracias, nada, hasta luego, adiós! ¡Un besote grande a los dos! ¡Hasta luego! ¡Chao, bonita! ¡Atrévete con Javier Cárdenas!